... ...muchos momentos que seguro que han vivido a lo largo de sus vidas en la Feria de San Agustín. Es un libro que corresponde y que compone un catálogo de una exposición que se hizo en la Feria de San Agustín de 2021. Cuando las cosas eran diferentes, todavía seguimos en pandemia, todavía la Organización Mundial de la Salud recalca que la pandemia no ha pasado. Pero entonces, en 2021, vivíamos tiempos muy difíciles de pandemia, tiempos en los que prácticamente ese año no tuvimos Feria de San Agustín, tuvimos acciones testimoniales. Y con este libro que corresponde a una exposición que se hizo entonces, quisimos plasmar lo que había sido nuestra feria y que los linarenses se sintieran orgullosos de su feria. Es un libro que corresponde a una exposición que se hizo en el Paseo de Linarejo y un libro que ahora me ha tocado un poco explicar. Pero, en primer lugar, voy a dar la palabra al alcalde de la ciudad, Javier Perales, que va a ser el encargado de abrir el acto. Y a los que asistí hoy a un acto en el que os vais a sorprender de la calidad humana. No hace falta referir mucho sobre la calidad humana que tiene Enrique, pero sí sobre su calidad fotográfica que se plasma en este libro a través de estos 50 años de historia de la Feria de San Agustín. Cuando Enrique Alonso, en una conversación distendida, hablamos del libro, yo creo que estaba Paco, delante, y estuvimos hablando de todas las fotografías que tenía Enrique Alonso en su poder con esta temática, la Feria de San Agustín, fue inmediato el compromiso que tuve yo con él y tuvo la Diputación de Jaén. aquí, que no te he saludado, para editar el libro, el libro que al final ha sido una sorpresa, una sorpresa en cuanto a su calidad editorial, pero también en cuanto al número de fotos y postales que en él encontramos. Enrique Alonso, Enrique Alonso de Noires, Linares y su Feria de San Agustín, un paseo por la historia, y es así, es desde su objetivo, desde el objetivo de los linarenses, porque el objetivo de Enrique Alonso es el objetivo, o la mirada, o los ojos con los que vemos todos Linares, y él lo plasmo muy bien en su relato fotográfico, hace que la vida linarenses se transmita a través de este libro y a través de su Feria, de su Real Feria de San Agustín. 50 años plasmados, como digo, en numerosas fotografías y postales, con la calidad que nos tiene acostumbrados Enrique. Yo, poco más, darle la enhorabuena a Enrique por su trabajo, también por su compromiso con esta ciudad, con esta puesta a disposición de su gran espectro fotográfico que hoy vamos a mostrar aquí en el libro. Felicitarlo, perdón, por este libro, que es un reconocimiento a toda una vida dedicada a la fotografía, y sobre todo darle las gracias, darle las gracias a Enrique por hacernos partícipes de esta joya que hoy presentamos aquí, ya que este libro hoy empieza a tener un lugar en la historia de Linares. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de este libro que recoge la exposición fotográfica de Enrique Alonso Donaire, expuesta en el Paseo del Nadejo en el año 2021, muchas de ellas, y cuyo catálogo en su momento no se realizó, pero que hoy, gracias precisamente a la edición del Instituto de Estudios Jiennenses, podemos disfrutar bajo ese título Linares y su Feria de San Agustín, un paseo por la historia. Desde el objetivo, además, de Enrique, de Enrique Alonso Donaire, fotógrafo al que agradecemos que haya confiado precisamente al IEG, al Instituto de Estudios Jiennenses, a la Diputación Provincial de Jaén, para recoger y publicitar su visión personal de los de esos 50 años de historia de la ciudad de Linares que hacía referencia antes también el alcalde. Y es que el patrimonio cultural de un lugar se afianza unas veces desde una percepción colectiva, otras desde la aportación de personas y también de voluntades con nombre propio. Contribuciones que conforman una heredad cultural plural y enriquecedora, en este caso para la provincia de Jaén, y en la que Enrique Alonso tiene un lugar distintivo, pues narra con su fotografía el testimonio de lo acaecido en buena parte del siglo XX y XXI en Linares, a través, ni más ni menos, que de la Feria de San Agustín, de su Feria de San Agustín. Es un testigo del tiempo, a través de una sensibilidad artística y una mirada privilegiada, capaz de captar a través de la lente el alma de los paisajes y, sobre todo, el alma de su gente. Unas instantáneas que recogen el pulso de nuestra sociedad en una de nuestras manifestaciones lúdicas más representativas. Me refiero, pues, a las ferias y a las fiestas. Para conocer su producción artística, parte de la que hoy aquí se recoge en este libro, hemos de echar un vistazo a su trayectoria vital y profesional como fotoperiodista desde su ciudad de Linares, por lo que nada que acontezca en ella lee ajeno. Y así consta en sus trabajos, tanto para la Agencia EFE como para el periódico Ideal, conformando un archivo gráfico de miles de imágenes que son la memoria de esta maravillosa ciudad, pues la fotografía es el arte de compartir con la mirada. Esa mirada que el autor construye a lo largo de su vida, a partir de la influencia recibida y también de su experiencia, también a partir de los lugares habitados. Por eso, en la mirada de Enrique Alonso siempre está presente su ciudad, Linares, convirtiéndose en un referente para la fotografía contemporánea de nuestra tierra. En este álabo de reconocimiento, la provincia de Jaén tiene también una responsabilidad añadida y así lo pone de manifiesto la implicación, como decía al principio de mi intervención, de la propia Diputación Provincial a través de su Instituto de Estudios Jiennenses en la edición del catálogo que presentamos. Es un trabajo que entronca con la misión que se está desarrollando desde el Instituto de Estudios Jiennenses, una misión que va encaminada, sobre todo, para la investigación y puesta en valor de la obra y memoria de creadores, autores, autoras ligadas con nuestra provincia. Son legados que nos conducen a un mayor conocimiento de este Jaén paraíso interior, que dan cuenta de su variedad y riqueza y, en este sentido, la fotografía ofrece ese valor añadido como vía de conocimiento. Como saben, el IEG trabaja desde hace años en el mantenimiento de un ingente archivo fotográfico en el que figuran fondos como los de la familia Ortega, Arturo Cerda y Rico, la familia Linares Reina o el del investigador linarense Ramón Soler Velda. Una importante documentación visual que constituye una potente vía de acceso a nuestra historia y, por supuesto, a nuestra memoria. Por eso, la obra de Enrique Alonso es esa ventana abierta a Linares y a la provincia de Jaén, como bien queda recogido en este libro, que espero, estoy segura, que sea de su agrado y que se pone a disposición de los estudiosos e investigadores de esta provincia en ese magnífico repositorio digital que tiene el IEG y que mantiene para toda aquella persona que quiera conocerlo. Insisto, Enrique, es un placer poder compartir este acto, igualmente, alcalde, y deseo que, efectivamente, responda a esa expectativa en la publicación de este libro. Para el Instituto de Estudios Quienes y para la Diputación de Jaén ha sido un privilegio. Muchas gracias. Este libro, como he dicho, es un libro para conservar y, sobre todo, un libro para encontrarse. Es un libro, un catálogo de fotografía y voy a contar un poco qué es lo que pueden encontrar dentro y cómo se gestó este libro. Ya les digo que se hizo en un momento especial, se hizo en un momento de pandemia y eso lo van a descubrir en el primer texto que se van a encontrar dentro del libro, en el que, bueno, se describe, les comento la dedicatoria porque es muy corta. Esta exposición fotográfica se exhibió en el Paseo de Linares o de la ciudad de Linares entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre de 2021. Era tiempo de pandemia, cuando un virus nos quitó la Real Feria de San Agustín, la alegría de un pueblo, nuestra libertad y otras tantas cosas. Sin embargo, estas fotografías se expusieron como fieles sedatarias de la ilusión de una ciudad por mostrar sus tradiciones y su Real Feria de San Agustín durante los últimos 50 años, con el convencimiento de que, más pronto que tarde, la feria regresaría. Y también parte de lo que perdimos. Y así fue. El libro comienza así. Y, como digo, el proyecto del libro se gestó en un tiempo especial. Era 2021, prácticamente no había nacidas de feria porque no nos podíamos juntar, no podía haber aglomeraciones. Entonces, la concejala de festejo, Auxi del Olmo, nos hizo una propuesta de hacer algo especial y montar una exposición en la ciudad. Nosotros elegimos, mi padre eligió, el Paseo de Linarejos por la simbología que tiene el Paseo de Linarejos, porque siempre el Paseo de Linarejos ha sido un lugar para encontrarse. Y queríamos que en ese sitio los linareses se encontraran con su historia, con su fotografía y, sobre todo, con su optimismo, con el optimismo que irradia la Feria de San Agustín. Entonces, vimos cómo podríamos componer esa exposición. Y del Paseo de Linarejos, en relación a los bancos del Paseo, Antonio del Arco me gana, pero en las farolas no, en las farolas le gano yo. Entonces, nos fuimos y contamos las farolas que había en el Paseo de Linarejos. Vimos que había 21 farolas en un lateral, 21 farolas en el otro, en total 42 farolas, y decidimos hacer 42 áreas temáticas, que son las que van a encontrar dentro de ese libro. 42 áreas temáticas donde pueden encontrar la historia de la fotografía, del archivo de fotografía que tenía Enrique Alonso de Linarejos. Para ello, nos pusimos a buscar fotografías de la Feria de San Agustín y nos dimos cuenta que teníamos fotografías de los últimos 50 años. En total, revisamos en torno a 40.000 fotografías. Fue un trabajo de documentación que nos llevó bastante tiempo, bastantes meses, al final casi todo el verano. De esas 40.000 fotografías, elegimos 5.000. Y de esas 5.000 fotografías subimos componiendo las áreas temáticas hasta componer 275 fotografías que agrupaban 42 canales, un panel por cada farola, para vestir ese Paseo de Linarejos de la exposición. En el libro, como digo, tiene esa dedicatoria que yo creo que lo hace motivo, porque no hay que olvidar que es un libro que recuerda una exposición que se hizo en un tiempo especial. Y, bueno, y explica un poco también, comienza explicando un poco lo que yo le he comentado, cómo compusimos un poco esa exposición, y con una biografía de Enrique Alonso de Naire. Enrique Alonso de Naire que llegó a la fotografía casi de manera circunstancial. Él quería ser torero y como... Y toreaba en Navidad, así es, casi, ¿no? Me está mirando ahí. Él quería ser torero y como había fotógrafos que le hacían sus fotografías, pues él tenía ilusión por tener esas fotografías. Y como había un fotógrafo que siempre le daba esquinazo y nunca se la revelaba tal, pues para tener sus propias fotografías le propuso al fotógrafo ayudarle en el estudio fotográfico. Es el recordado fotógrafo Juan, que todos lo recordáis de aquí de Linares. Y, bueno, y de revelarse sus propias fotografías, pues ya vio que quizás tenía más futuro de fotógrafo que de torero y empezó la trayectoria de fotógrafo. Mi padre es hijo de una familia minera. Mi padre estaba, su familia vivía en la mina del Mimbre. Me mira a mi tía así con mucha nostalgia. Estudiaron en el cole del Cristo del Valle, allí también en la cuesta del Mimbre. Y, bueno, y ya digo, su pasión por el toro, pues le hizo primero que de ser torero, luego de ahí fue fotógrafo y luego estuvo con mi tío, con José Fuentes, en su cuadrilla taurina, haciendo de fotógrafos. Ya saben la importancia que tenía la fotografía para los toreros, que era clave para su publicidad. Y de ahí, bueno, pues comenzó a hacer fotografías y ha estado 40 años colaborando con Diario Ideal, ha estado colaborando mucho tiempo también, más de 30 años con la Agencia EFE, y también ha colaborado con muchas revistas taurinas, como Aplausos o El Mundo de los Toros. Y volviendo un poco al libro, el libro lo que hace es describir hitos, hitos de nuestra feria. Y que ustedes, cuando lo tengan, sean capaces de identificar cómo ha evolucionado una ciudad con su feria. Entonces, describimos, como digo, 42 áreas temáticas, el número ya digo, corresponde a la farola del paseo, y comienza con la portada. Y pueden ver las portadas a lo largo de la historia, como eran las portadas de los comienzos de los años 80, de mediados de los 80, de los 90, 95, y así hasta llegar a 2023. Y también compone hitos que han sido importantes para nuestra feria, que los describimos solamente con una fotografía. Por ejemplo, contiene esta fotografía de Rafael, y ustedes dirán, ¿por qué es especial? Pues porque Rafael va vestido de blanco. Habitualmente Rafael no suele ir vestido de blanco, sino de negro. ¿Por qué? Pues porque fue meses después de someterse al trasplante de hígado. Y él lo quiso simbolizar en la feria de San Agustín vestiéndose de blanco. Luego también hemos hecho un repaso por los pregones de la feria, donde se puede ver cómo ha evolucionado también el pregón, cómo evoluciona el recinto ferial, un recinto ferial que ustedes recordarán que al principio se ponía en el Paseo de Linarejo. Luego nos fuimos al Parque de la Estación de Madrid y luego se construyó yo el nuevo recinto ferial. Igual que he contado el hito de Rafael, pues existe, por ejemplo, también otro hito, ¿no? Esta fotografía de José Tomás es una fotografía histórica porque es una de las faenas memorables de José Tomás en Linares, ya que José Tomás ha ido muy vinculado a la historia de la feria de Linares. Contiene estampas antiguas de tauromaquia, faenas de Antonio Ordoña en Linares en los años 70, también hitos destacados, como por ejemplo, pues, corridas de finales de los 70 con Miguel Márquez, José Fuentes y el maestro Paco Bautista, que está también por aquí. Fotografías de Antonio Ordoña es muy significativa porque se muestra, y aprovecho que están aquí los médicos de la plaza, también de Santa Margarita, pues se ven los médicos que operaron a Manolete. Se hace una mención especial a José Tomás, pero un José Tomás que va más allá de la tauromaquia, no solamente toreando en Linares, sino también brindando el toro a Sabina o encontrándose con Jesús Quintero, Sebastián Palomo Linares. Y siempre buscamos personas que han otorgado felicidad, porque era un tiempo para apelar a la felicidad. Y uno de los toreros que más felicidad ha otorgado a Linares es Curro Díaz, cuyo padre está también aquí. Y, bueno, pues pueden encontrar la alternativa de Curro Díaz en 1997 o días históricos de este torero. Otra de las singularidades que tiene la feria de Linares es el desencajonamiento. Y también lo hemos querido plasmar en el libro. Además, con estampa que se ve una evolución de cómo ha evolucionado el propio festejo con las personas. Por ejemplo, este panel a mí me gusta mucho, porque ustedes recordarán a Enrique Quero Cabello, que era el conserje de la Plaza de Toros de Linares. Entonces, existe una fotografía que en 1989 está citando un toro desde la barrera y existe la misma barrera citando a otro toro en 2004. O sea, estampas muy similares entre las que pasan casi 25 años y personas que están representadas. Hacemos alusión al minuto de silencio, que es una de las cosas más especiales de la feria. Y también, como es un libro de fotografía, quisimos hacer un homenaje a los fotógrafos. Y el fotógrafo que más ha proyectado a Linares, sin duda, fue Canito. El fotógrafo que fue capaz de captar la fotografía mortal de Manolete en Linares. Pues Francisco Cano Canito tiene un lugar especial también en este libro. La banda de música y la evolución de la banda de música. Y luego también pueden encontrar curiosidades de personalidades, de exposiciones que se han organizado del trápice típico de Linares, de los caballos, de los bautizos de los caballistas. Ahí sale el amigo Juan Carlos Peinado, que hoy también está aquí con nosotros. De la feria de ganado, que también tenía Linares. De la gastronomía, de la feria de Linares, con sus casetas. De la caseta municipal, con las actuaciones. Y personas que son muy... Están muy imbricadas con nuestra personalidad, como Pepe Linares, que su amigo hoy Paco Lan está aquí. También. Estampas de feria, de inauguración. Personas también que son sinónimos de la feria de Linares, como Pepe, la del agua. Además de tener una calle, quisimos que tuviera un espacio en nuestro libro. También del trofeo, el alcalde que también ha sido futbolista, ha hecho sus mitos, pues sabe que Carles ha sido una de las personas, un ídolo para la afición de Linares. Pues quisimos que Carles estuviera en este libro de feria y también su hijo, Fran Carles, vinculado al trofeo de feria. Un trofeo de feria que, por cierto, le entrega Miguel Hernández. La vuelta ciclista, con Pedro Delgado y Pedro Ruiz Cabestani. El rally que se organizaba. Los torneos de ajedrez. La exposición filatélica. Voy un poquito deprisa porque tampoco quiero cansarles. El concurso de maderistas, que también era una cosa muy singular de nuestra feria, no nos lo hemos querido olvidar. O singularidades como el Circo de Ángel Cristo, cuando venía. O, cómo no, las tarantas y sus artistas invitados, como José Mercé, como Juan Bar de Rama en los años 80, el Cabrero en los 90, o Marina Heredia en el 2017, o la Niña de la Puebla, cuando actuó también aquí en Linares. Teatro, con compañías como la de Concha Velasco, Juan Echalove y María Galeana. A mí me parece también que la evolución de la feria se ve en los carruseles. Y lo hemos querido también plasmar los carruseles, cómo han ido evolucionando en la feria de San Agustín. En la feria infantil tenemos a niños de los años 90 y, sobre todo, la cabalgata. A mí me parece muy significativa cómo evolucionó nuestra cabalgata. Se puede ver en los inicios del año 70, años 86 hasta nuestros días. El alumbrado. El alumbrado. Quiero hacer aquí mención, porque, claro, cuando empezamos a mirar entre esas 5.000 fotos que preseleccionamos, yo vi que, desde 1995, 96, 97, 98, encendía el alumbrado Juan Lillo, que entonces era el alcalde de la ciudad, que está aquí. Pero es que salía en las fotos de los años 80 también, en el alumbrado. Entonces, yo le pregunté, papá, ¿por qué sale Lillo en las fotos de los años 80? Y no en la de los... Dice, porque era el jefe de Sevillana, que era el que ponía las luces de verdad, que por eso salían las fotografías. Y, bueno, también lo pueden encontrar, la cabalgata. También mostrar alegría, fotografías muy significativas de cómo eran nuestros gigantes y cabezudos en los años 80. Y una de las cosas más significativas que tiene nuestra cabalgata son los gigantes de la baraja, sin duda alguna. Yo recuerdo que cuando era chico los gigantes de la baraja se exponían aquí, en el patio de cristales y los niños veníamos a verlos. Y cuando los gigantes de la baraja estaban aquí, los niños ya veíamos que quedaba poco para la feria y luego salían en cabalgata. Luego eso se recuperó también de exponer aquí los gigantes de la baraja. Y le dedicamos un recorrido a los gigantes de la baraja pues desde los años 80 hasta el año 2017. Nuestra feria es Rafael, hay un espacio significativo. Nuestra feria son conciertos donde también pueden encontrar en el libro. Y bueno, y nuestra feria también son fuegos artificiales que también le hemos dedicado un espacio. Y por último, ya digo que que era una exposición en la que queríamos recordar con felicidad la feria pero también con añoranza de que volviera pronto, dedicábamos un capítulo, un panel informativo a lo que fue la última feria con el deseo de que volviera. Ya les digo, es un libro para encontrarse y bueno, yo quiero agradecerle al alcalde, a Javier Perales porque él tomó la iniciativa de impulsar este libro. De hecho, cuando estaba la exposición puesta, sé que hablaste con mi padre y le dijiste vamos a hacer esto para que la diputación impulse este libro. Entonces, quiero darle las gracias a Javier. También quiero darle las gracias a la diputación y al Instituto de Estudios Jernenses porque al final ha sido el que ha asumido el reto de este libro y el que lo va a introducir en su colección del Instituto de Estudios Jernenses para, como ha dicho la vicepresidenta, esté dentro del archivo del Instituto de Estudios Jernenses. También les quiero dar las gracias a UCI, a UCI del Olmo porque entonces era concejala y fue la que nos propuso la iniciativa y la que lo trabajó con nosotros y le dimos muchas gracias también hasta que conseguimos montar toda la exposición y tenerlo claro y si este libro está, también fue porque hubo una exposición que ya gestó y que ya impuso. Y quiero destacar que esto es un ejemplo de colaboración entre Administraciones, entre el Ayuntamiento, entre la Diputación, sin importar colores, simplemente apostar por nuestra feria y sumar, que yo creo que es en definitiva lo que los ciudadanos siempre quieren. Y también les quiero dar las gracias a mi familia porque, a ver, mi padre hizo, tiene 40.000, 50.000 fotos de la Feria de Linares, pero si mi padre hacía tantas fotos era porque mi madre la aguantaba, que se fuera todos los días y toda la feria a hacer fotos, 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 fotos. Porque claro, mientras que mi padre estaba haciendo las fotos de todos los conciertos, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues no estaba con nosotros. Entonces, les quiero dar las gracias a mi madre, que también ella no solamente lo aguantó, sino que ha revelado también muchas fotos de estas y lo ha secado los negativos con el secador y hemos puesto las fotos pegadas en la bañera para que se secaran y bueno, también a mi hermana, que ha trabajado también mucho, sobre todo, ella, yo sí me volqué mucho en la exposición, pero en el libro, la que lo ha trabajado el libro ha sido mi hermana y también a Ana, mi mujer, que fue parte activa a la hora de montar esa exposición. Y bueno, yo quiero decir que esto es solamente un ejemplo de la feria, pero mi padre lleva 55 años haciendo fotos. Él tiene 55 años de historia de Linares, tiene la historia obrera de Linares, de Santana, tiene la historia del ajedrez en Linares, tiene la historia de la tauromaquia y yo le he dicho a mi padre que lo diga ahora, pero como no sé si lo va a decir porque no me hace mucho caso, yo lo voy a decir, que estamos dispuestos a colaborar con cualquier iniciativa porque nosotros queremos que la historia de Linares es de todos y nosotros tenemos un pedacito, una manera de contarla la tenemos en casa. Estamos a disposición de lo que nos pidáis, igual que lo hemos estado en este libro y para terminar, bueno, pues quiero hacer un alarde de los fotógrafos, ¿vale? Porque siempre se dice que los cronistas son los que escribían la historia de Linares, pero los tiempos evolucionan y yo estoy convencido de que la historia de Linares, la historia de Jaén, la historia de Andalucía, la historia de España también se puede contar no solo con la palabra, se puede contar con la fotografía y eso es lo que hacen los fotógrafos. Muchas gracias. Y nada, y a continuación toma la palabra el autor de la fotografía. Pues sí, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar quiero darle la gracia a todos ustedes que han asistido a la presentación del libro. Muchas gracias. También quiero darle las gracias al alcalde por organizar la presentación del libro en este marco maravilloso y a la vicepresidenta de la diputación y a la diputación por hacer realidad el libro y yo creo que ha quedado perfecto. Y ya como todo lo que tenía que decir lo ha dicho mi hijo, pues muchas gracias por venir y ya está. Muy bien. Gracias. Vámonos. Vámonos. A Enrique le va a decir donde se llega. Enrique ahí ponte más peca y se llama. No hay que ir cogiendo los seguidores aquí. Mantenlo un momentito. Si va a sacar bien el teléfono de Juanjo. Gracias. Gracias. Gracias.